Creo que esta oportunidad de dirigir mi primer montaje no ha podido llegar en mejores condiciones con la puesta de una institución como el Centro Cultural de la Católica, con un presupuesto que ya muchos quisieran tener al comenzar, con un elenco tan profesional y tan dispuesto a confiar en mis decisiones. Entonces creo que mi mayor expectativa era lograr un producto de calidad, lograr un ambiente de trabajo cómodo, un terreno fértil para obtener un producto de calidad donde se cuente la historia finalmente.